Buenas noches, pueden tomar su lugar por favor, mis hermanos y hermanas pueden descender. Qué bueno vernos nuevamente, ¿verdad? Ustedes sí, son puros soldados del Señor, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para considerar la palabra de una manera, desde el punto de vista espiritual. Recuerde que la Biblia dice que la palabra del Señor, gracias, que la palabra del Señor, pues, Él la dio y no puede ser interpretada, sino es por espíritu y en un lenguaje espiritual. Entonces, hay cosas que están encriptadas que nosotros las debemos de entender y que para desencriptarlas tenemos que contextualizar toda la Biblia. Desde luego, eso tiene que venir con la ayuda, guianza y orientación del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos con todo nuestro corazón que tengas misericordia a nosotros una vez más. Que traigas ese regalo precioso tuyo de la revelación para que nosotros podamos comprender, Señor, la magnitud de este evangelio glorioso al cual Tú nos has llamado. Danos unción, palabra, gracia, Señor, la revelación, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Déle ese aplauso al Rey bendito. Bueno, yo quisiera, es muy breve realmente la lectura que vamos a hacer de Mateo 14, para luego entrar en la consideración de algunas cosas que, como le repetía, son contextuales de esta historia real, genuina, verídica. Vamos a leer a partir del, quizá, a partir del 21. Dice, y los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, 14.22 de Mateo, hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba allá a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, este es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Tremendo, ¿no? Bueno. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole, Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo, Pedro en la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron, cuando ellos, Señor y Pedro, subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. En este verso 32, hay un contexto en otros evangelios que dice que cuando ellos subieron a la barca, la barca llegó inmediatamente a la orilla. No sé si usted ya lo leyó o si había dado cuenta de eso, pero si quiere lo chequeamos así rápidamente. Sería el 1432, dijimos, ¿verdad? 1432. Y tendría que ser que, tal vez, Mateo, sí. Mire, aquí está. Entonces, ellos querían recibirle la barca. E inmediatamente la barca llegó a tierra. O sea, póngale que ellos estaban a la mitad del mar. De lago de Galilea, Jesús camina sobre las aguas, se sube a la barca y solo se subió, se calmaron los vientos y de la mitad de una vez fueron traspuestos. Hubo un arrebatamiento de tipo horizontal y llegaron hasta donde iban. O sea, fue un milagro que a veces no se mira porque no lo vemos contextualizado. De la misma manera, esta historia tiene un mensaje encriptado que lo debemos de narrar. En primer lugar, quisiera hacerle ver una cuestión. Digamos, esta es una historia, esta es una historia en la que el Señor nos está diciendo lo siguiente. Este, yo trabajo con la multitud, con miles y miles y miles de personas y las alimento. Pero mis discípulos son otra cosa, son otros 20 pesos. Entonces, mientras yo voy a despedir, como que si el Señor nos estuviera diciendo hace dos mil años, mientras yo voy a despedir a las multitudes que he alimentado, ustedes métanse a una barca llamada iglesia. Y atraviesa en este mar y nos vemos en el otro lado. Entonces, Él sube, Él sube al monte a orar. La Biblia nos narra varias veces que Jesús sube, pero esto es prototipo de la ascensión de Jesús. Él sube al monte y es como cuando Él está siendo despedido por los discípulos y es llevado y luego se quedan y aparece un ángel y le dice que están viendo acá. Este mismo Jesús, así como ha sido quitado, así mismo volverá. Entonces, cuando esta historia nos narra que Jesús está subiendo al monte a orar, solo es la ascensión de Jesús. Entonces, los discípulos, interesante que son los discípulos, se meten en la barca y empiezan a navegar. Pero, como usted sabe bien, a la mitad viene una tormenta. Esa tormenta es terrible y es causada, dice que las olas empiezan a hacer estragos a causa de los vientos. La palabra vientos en el griego es neuma y en el hebreo es ruach. Y estas dos palabras se pueden traducir tanto como viento, así mismo como espíritus. Entonces, el agua, las olas, el agua, las estaban azotando espíritus. Espíritus contrarios, eso es lo que vemos acá. Ahorita vamos a seguir contextualizando esto, espérenme un ratito. Entonces, esto es figura de la iglesia, que fue, no abandonada, ¿verdad? Pero fue, el Señor les dijo, Yo voy a estar pendiente de ustedes, pero vamos, ustedes métanse en la barca y pasen al otro lado. Entonces, hemos caminado por dos mil años, más o menos, de esa manera, la iglesia. Y en medio de la barca, en medio de la mar, han surgido vientos contrarios motivados por espíritus inmundos. Porque los vientos contrarios tienen que ser espíritus inmundos, aunque al final de cuentas sirven para aquello que el Señor se propuso. Entonces, empiezan, han azotado la iglesia y de repente ellos tienen un faneros, una parucía. Y cuando miran al Señor, no lo saben distinguir. Pero cuando Él sube y se mete y se manifiesta dentro de la iglesia, se termina su recorrido y llegamos hasta el otro lado. Pero en ese ínterim, el apóstol Pedro, atrevidamente, le dice, Si eres tú, manda que yo haga lo mismo que tú estás haciendo. Y esto también es un prototipo de aquel contexto cuando Jesús dijo, Las cosas que yo hago, vosotros también haréis. Porque yo voy al Padre. En otras palabras, yo voy a estar rogando que todo lo que yo hice, ustedes lo hagan. Entonces, en medio de los conflictos del tiempo final que nos ha tocado vivir y que nos seguirán tocando vivir, el Señor va a levantar gente, de esa gente atrevida, hermano. Atrevida, pero atrevida con fe, con una verdadera fe en las palabras del Señor, que también van a caminar sobre las aguas en el sentido espiritual. Dele un aplauso al Rey por eso, porque seguramente usted estará dentro de ellos. Sin embargo, mire, como somos hermanos humanos, ¿verdad? Y tenemos el problema del primer Adán y el primer sentimiento negativo que tuvo el primer Adán fue miedo. Y como no nos hemos despojado de eso todavía, entonces dice que este Pedro, prototipo de ese tipo de personas y del apostolado, tiene miedo al ver las olas. Tiene miedo y al tener miedo se empieza a hundir. Es que cuando, hermano, mire, cuando alguien empieza a tener miedo, aunque esté haciendo las cosas bien, falla. Porque el miedo es la antítesis prácticamente de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él va caminando sobre las aguas y tiene su vista puesta en Jesús. Pero cuando quita su vista de Jesús y lo pone en los problemas, en las olas, en lo que sentía, en los vientos contrarios, tiene miedo y se hunde. Afortunadamente estaba cerca el Señor porque Él había prometido, voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Y entonces Él hizo una oración de desesperación. Sálvame, que perezco. Pum, lo levantan y se mete a la barca el Señor y pao, llegan hasta el otro lado y se termina la historia y la predicación. Levanten, vamos a orar. No, ¿verdad? No. Entonces, mire pues, ahora, mire pues, ahora. Expliquemos algunas cositas de esto. Los vientos, los vientos huracanados prácticamente. Esos son, nosotros ya vamos en la barca, nosotros ya vamos en la iglesia. Cristo ya ascendió al monte. Y nosotros vamos en la barca y mientras estamos se ha levantado una tormenta increíble, hermano, que ni siquiera le cuento cuáles son todos los vientos que han azotado la mar para que la gente no se nos vaya a llenar de miedo como le pasó a Pedro. Aunque cuando, si le da miedo, pues se hunde, ¿va? Y si se hunde, clama a Dios y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, va a estar ahí. Pero el punto que le quiero compartir, al hacer el contexto, está en el libro de Judas. No me dio tiempo ponerlo en el PowerPoint, así que, o en el keynote, o como usted le quiera llamar. Pero entonces, mire lo que dice acá. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos, trampas. Uno, escollos ocultos, trampas. En vuestros ágapes, eso quiere decir que se meten en medio de nosotros. Cuando banquetean con nosotros sin temor apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, dos. Llevadas por todos vientos, por todos vientos. Entonces, aquí, estos personajes son escollos, trampas. Son personas. Esos escollos son personas. Y luego dice, vamos a ver, son nubes sin agua. Llevadas por los vientos. Ahí van dos. Árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ahí van tres. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Ahí van cuatro. Estrellas errantes para quienes la oscuridad y las tinieblas han sido reservadas para siempre. Ahí hay cinco. Entonces, esto sería la antítesis de los cinco ministerios. Digamos, las estrellas errantes son falsos profetas. Lo hemos enseñado. Las olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza son los falsos evangelistas. Los árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, son los falsos pastores. Entonces, las olas, perdón, perdón, las nubes, las nubes cubren. Cuando hay sol, cubren. Pero como no tienen peso de agua, de lluvia, no tienen doctrina, entonces aparece cualquier viento y se van para allá. Aparece cualquier viento de doctrina. Igles, crecimiento, se van para allá los falsos apóstoles. Y en los primeros son escodos ocultos, son los falsos maestros. El punto que yo quiero resaltar es que cuando nosotros vemos al Señor dejando a la iglesia. Bueno, es que no sé cómo decirlo porque realmente no la dejó porque Cristo está con nosotros. Pero no lo vemos. Él dejó encargados. Dentro de los encargados están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Eso no me lo inventé yo. Eso él lo dice en Efesios capítulo 4 que él mismo constituyó. Y se lo voy a leer también porque este es un contexto. Espero que me estéis llevando la pista. Hermano, vamos a ver, en Efesios. Sí voy bien, ¿verdad? ¿O usted quiere que le hable de las pastorelas? Va, 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 gracias. Bueno, a lo mejor no me meto ahí, ¿verdad? Me da mucha tentación, pero ya voy a llegar ahí también. Y él dio, esta palabra aquí es, él constituyó. La Biblia de las Américas pone solamente dio. Me gusta más, constituyó. A algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cinco, ¿ah? Cinco contra cinco. Vale. Pero fíjese qué tremendo lo que dice a continuación. A fin de cap... Este es el propósito de los cinco ministerios. No es entretener a la gente. De ninguna manera, ni siquiera es hacerlos buena gente, ni buenos ciudadanos. Sino que es capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el ministerio es un servicio, es una diaconía. El ministerio que le dieron a los apóstoles es un doma, pero el ministerio que le dan a la gente es una diaconía, pero no cualquiera, es a los santos. Entonces, los cinco ministerios, el ministerio quíntuple, una de las cosas que debe hacer es estar capacitando, catartizando, lo hemos platicado, a los santos. Ok, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Pero mire pues, sigamos acá. Mira, para que estos santos se encarguen de edificar el cuerpo de Cristo. O sea, que si nosotros ponemos a los cinco ministerios a edificar el cuerpo de Cristo, los estamos subutilizando. Lo que tenemos que hacer es poner a estos cinco a que equipen a los santos y todo el santerío que hay, pero de adebera, no de palo ni santo de pueblo. Este, usted, el que está en la paración es un santo. Él no lo sabe. Sí, hermano, aunque haya comido tan mala noche, es un santo. Porque recuérdese usted que la santidad está dividida para que nosotros la podamos entender mejor con una didáctica que el Señor nos da, está dividida en santidad posicional, progresiva y futura. Santidad quiere decir apartado. Entonces, lo primero que a nosotros nos apartaron es del reino de las tinieblas. Y nos pusieron en el reino de la luz admirable. Y ahí tenemos que evolucionar, porque ya estando en el reino de la luz admirable, el Señor le dice a sus discípulos, si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Porque es que la gente no entiende lo que son las verdaderas tinieblas. Las tinieblas son espantosas. Las tinieblas es diferente a la oscuridad. La Biblia dice que las tinieblas pueden causar dolor. Tal dolor dice que se mordían sus lenguas. Les causaba dolor. La plaga que está escrita en el libro de Apocalipsis 16, cuando derraman las copas y se derrama las tinieblas, es terrible. Entonces, a nosotros nos rescataron de eso. Pero hermano, por favor, no se me vaya a enojar. Pero le quedaron algunas cosas chamuscadas a usted, hombre. Entonces viene el Señor. Pero eso me lo estoy inventando. Lo dice la Biblia. Tú, Señor, eres mi luz que alumbra mis tinieblas. No sé si lo ha leído alguna vez usted, ese texto. Si lo tenemos ahí a la mano, sería buenísimo para no tardarme demasiado. Pero, de todas maneras, como mañana es feriado, antes lo voy a poner ahí. Ah, no, mañana ya no, ¿verdad? Ok, segunda de Samuel y Salmos. Los dos. ¿Salmos qué? 18, 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. O sea, que a nosotros, en la santidad posicional, nos sacaron, porque eso es lo que quiere decir santidad, quiere decir apartado de él. Nos apartaron del reino de las tinieblas y nos llevaron a otra posición, acá, a la barca. Y aquí, aunque no nos gusta aceptarlo, tenemos un cachito de tinieblas. Por eso es que la Biblia dice, en tu luz veremos la luz. Entonces, empiezan a despojar las tinieblas y se empiezan a despojar y a despojar. Eso puede llevar mucho tiempo, mejor dicho, eso va a llevar mucho tiempo. Pero, lo último está en la santidad futura. Entonces, el hermano que está a la par tuya es un santo. Mira todo lo que tuve que decir para convencerlo que es un santo, ¿verdad? ¿Usted se atrevería a decir, yo soy santo? Bueno, atreverse, si lo podemos hacer. Pero, cerra del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? Pero, ¿cuántos fueron trasladados de las tinieblas a la luz admirable? Entonces, por lo menos somos santos posicionales. Aunque tengamos un cacho de tinieblas todavía. Entonces, volvamos aquí. ¿Dónde me había quedado? En Efesios, ¿verdad? Me había quedado en Efesios capítulo 4, versículo por ahí 11. Entonces, a fin de capacitar a los santos para la hora del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, usted, por favor, no se quede solo siendo equipado. Usted tiene que activar. Tiene que tener un servicio de edificación para el cuerpo de Cristo. Ahora, sigamos. Mire, porque esto es lo que dice, y todavía no me he olvidado de Mateo 14. Por favor, lo estamos contextualizando. Lo que pasa es que la cosa es larga. Es un gran rompecabezas esta cuestión. A fin de capacitar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Aquí pone una fecha de caducidad. Aquí es en donde yo quiero insistir, aunque usted ya lo sabe, que hay un montón de gente que dice, no, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. El último de los apóstoles fue Pablo. Por textos mal leídos, hermano, no investigados y que como loro repiten lo que dijo otro loro. Pero aquí pone la fecha de caducidad en los cinco. Hasta que, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya llegamos a la unidad de la fe? Ni siquiera aquí, hermano. Yo le aseguro que nosotros nos amamos, nos respetamos y todo, pero hay cosas que usted todavía no las cree. Y que el que está a la par suya ya las cree. No hemos llegado. Ya si nos ponemos a intercongregacionales, interdenominacionales, hermano, que hemos llegado a la unidad de la fe. Entonces todavía tienen que seguir vigente los cinco ministerios, porque su fecha de caducidad es hasta qué. Y del conocimiento pleno, epignosis del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Si no hemos llegado ahí todavía, no me molestes, mosquito. Y miren lo que dice el verso 14. Aquí es, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas. De Mateo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas. Y llevados de aquí para allá, por todo viento. Pero aquí sí ya explica qué es el viento. Viento de doctrina. Entonces los vientos de doctrina son espíritus demoníacos. Que levantan las aguas. Y hemos aprendido que las aguas, una de las cosas que es prototipo el agua, es de la palabra y de las palabras. Entonces los vientos pueden agitar las aguas. Ese es el conflicto. Ese es un conflicto porque entonces tenemos no sé cuánta cantidad de doctrinas. Y entonces aquí dice otra cosa, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y entonces aquí me tengo que ir a Primera de Timoteo. Que montón de contextualizaciones, ¿verdad? Pero espere, es que lo tengo que hacer de esa manera. Pero usted sí me va siguiendo la pista o no. Ya mire pues, mire pues. Vamos pues, ya aquí ya vamos a ver. A ver, entonces miremos un cachito de los vientos de doctrina. Ya, aquí empiezo a predicar. Bueno, estoy tratando de explicar de dónde sale todo esto. Entonces dice, Efesios capítulo 4, versículo 14, que es el que le acabo de leer para que no seamos acudidos por las olas llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esto puede surgir dentro de los mismos, dentro de nosotros mismos. Hechos 20, 30 dice, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Debemos ser bien cuidadosos. Mire hermano, yo a veces digo cosas en broma que, pero que tienen un trasfondo. Yo prefiero ver, aunque no es bueno ni edificante, a veces es un decir, prefiero ver Rambo que una película cristiana. Ay hermano, Sergio, hoy sí me metió un planchazo usted como ese. Es que, si yo estoy viendo Rambo, yo sé que él está chanfleado. Yo sé que le va a tortear la cara a los policías o a quien se le ponga enfrente y que tiene una metralladora que nunca se le acaban las balas. Y que saca flechas de todos lados. Pero eso ya lo sé. Pero las películas cristianas resultan con cosas que no están en la Biblia y la gente se la toman. Como que fuera, como que fuera una bebida energizante sin saber que tiene veneno. Entonces de ahí terminan diciendo unas cosas hermano, pero, pero tremendas. Perdón, 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 yo no es que sea legalista. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Dios no está muerto. ¿Y quién es el que evangeliza al final de cuentas a una película y se ponen a orar? Es un grupo de cantantes. Y el cuate tiene un superlado hermano. Los moicanos se arreglan mejor. No, de veras, yo no sé si usted lo ha visto. Pero ¿cómo es posible que esta gente traslade esa imagen a los demás? ¿Por qué lo están trasladando? ¿Sabe por qué? Porque es parte de la iglesia emergente. Que lo que están tratando de decir nosotros no somos religiosos. Bueno, de eso tendríamos mucho que hablar. Eso no puede ser así hermano. Perdonen, pero no puede ser así. Un pastor me mandó hoy, hoy me mandó y no se lo voy a mostrar, ¿verdad? Pero un pastor me mandó hoy y me dijo, mire hermano, bien enojado el hermano. Y yo, ¿qué culpa tengo? Le digo. De una iglesia que un saber cuál será. Algunos dicen que es una y otros dicen que es otra. Pero en donde, como ahora acaban de estrenar la Guerra de las Galaxias, la última, la última, ¿verdad? Entonces en la iglesia se pelea Darth Vader con las espadas láser. ¡Pau! 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 Se empiezan a agarrar y de repente, ¿para qué eso? ¿Para qué eso acá? Y después se quitan el casco, ¿verdad? No los de aquí, sino que los de aquí, ¿verdad? Se quitan el casco de Darth Vader y del otro. Y todavía con su batuendo, se agarran las manos y llaman a los demás, vamos a cantar. Ya no soy esclavo del Dios, yo soy. A mí, ¿cómo me gusta ese himno? Ahora ya ni siquiera lo quiero cantar. Cuando los vi, dije, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque están enviando un mensaje. Nosotros no somos religiosos. Nosotros estamos a la moda. Pero no es así la cosa. Son vientos huracanados de doctrina. Son neumas que pegan en el agua y levantan olas. Y que a algunos apóstoles les va a dar miedo y se van a hundir. A otros no les va a dar miedo porque, porque si lo vemos desde el punto de vista positivo, pues no se bajaron de la barca. Bueno, pero tampoco Judas se bajó. Pero sigamos acá. Ay, Padre, ayúdame, Señor. Pero sigamos, pues. ¿Cómo voy de tiempo? Voy re bien. Aquellos me están marcando allá también. Bien. Entonces, ok. Fíjese que tremendo. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. O sea, hermano. ¿Qué será decir claramente? Es claramente, es claramente, ¿no? No es con parábolas. Es claro. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? Los últimos tiempos, hermano. No le demos vueltas al asunto. Los últimos tiempos empezaron, bueno, desde el Señor Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo, según lo describe la Biblia y sus contextos, pero nos ha tocado vivir la parte final de los últimos tiempos. El final del final. El final del final seguramente empezó más o menos a la mitad del siglo pasado. 1948, cuando veáis que la higuera florece, dice que su rama se enternece. Entonces llegó el tiempo. Pero sigamos acá. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, gracias a Dios que no todos, a usted, apostatarán de la fe. Ahora, esta palabra apostatar viene de una palabra griega que se dice apostación, que quiere decir, es un sinónimo en su traducción, apostasía es un sinónimo de divorcio. Ahora yo quiero preguntarle, ¿se puede divorciar a alguien que no está casado? No, hermano. ¿De quién se va a divorciar? Si nos ha casado. Entonces, ¿puede apostatar a alguien que nunca ha tenido fe? No. ¿De qué va a apostatar? ¿Puede ser un traidor para ti, uno que siempre ha sido tu enemigo? No. Los únicos que te pueden traicionar son tus amigos, tus enemigos no te traicionan. Entonces, la apostasía es gente que en algún momento, hermano, tuvo la fe, y en otro momento doloroso, por X o Y razón, yo no sé por qué, entregaron esa fe. Pero mire cómo, cómo lo hacen, prestando atención a espíritus, no más, engañadores y a doctrinas, vientos de doctrinas, de demonios. Pero ahora mire cómo se van a dar esas cosas. Verso 2. Mediante, mediante, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, que estos tienen tres condiciones. Los, los antiministros, los que van a ser utilizados, tienen tres condiciones. Número uno, hipocresía. Número dos, mentirosos. Y número tres, cauterizada su conciencia. ¿Antiatrio? Antilugar santo, antilugar santísimo. Ahora, ¿estamos, ¿había aquí? Bueno. Entonces, ahora hablemos un cacho de la hipocresía. Pero no la hipocresía que dice Google. Miremos la hipocresía que dice la Biblia. Yo había leído un pasaje, hermano, no sé si lo tengo ese acá. Espero que sí. Vamos a ver. Sí, ese es el que tengo. Ese es el que tengo. Yo había leído este pasaje y no entendía por qué el Señor les había dicho así, fíjese. Pero se lo voy a leer. Ah, bueno, primero está este Lucas 12, 1. En esas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropeaban unos a otros, era tremendo, hermano. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, miren, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, ahora, paremos acá. ¿Por qué se tenían que guardar de la levadura? Conversemos, por favor, conversemos. Despierte al que tiene la parte y dígale, anoche sí estabas bien contento a las 12, ¿va? Y hoy no son ni las 9 y ya estás cabeceando. Hasta me bajé porque algunos me están va a llamar así. No, no es cierto, no está ninguno así. Mire pues, ¿por qué el Señor les está haciendo esta advertencia? Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué le está diciendo eso? Los fariseos decían lo que se tenía que hacer, pero no lo hacían. Vale. Mire, sí, amén, amén, pero en base a lo que le estoy diciendo, leyendo en la Biblia, lo primero que tendríamos que decir es que por medio de quién van a venir las doctrinas de demonios, van a ser que son aquellos que son hipócritas, mentirosos y tienen que autorizar la conciencia. Entonces, ahora el Señor está diciendo los fariseos estos son hipócritas. y entonces empieza a homologar la hipocresía con la levadura, pero usted sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. entonces lo que el Señor está diciéndoles ahí también es, te dan cuidado con estos porque van a contaminar a toda la iglesia con su hipocresía. Pero hermano, nosotros cuando hablamos de la hipocresía a veces nos quedamos solamente en un plano que es muy básico, pero cuando miramos al Señor Jesús lo que Él dice de la hipocresía es impresionante. Así rápidamente miremos acá. Mire pues, Mateo 16.2 Más Él respondiendo les dijo cuando cae la tarde decís habrá buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo y está nublado. Y después le dice hipócritas que sabéis discernir el aspecto del cielo pero las señales de los tiempos no podéis discernir. Entonces aquí tenemos que parar y decirle Señor francamente explícame qué fue lo que dijiste aquí ¿Quién es un hipócrita? El del Weather Channel que dice que viene un huracán pero no sabe no sabe distinguir que el Señor que el Señor viene porque lo que está diciendo ahí es se lo voy a parafrasear se lo voy a parafrasear hipócritas está diciendo Señor a ellos a ellos a ellos le está diciendo hipócritas que saben distinguir las cosas terrenales los tiempos terrenales según ustedes pero no saben distinguir los tiempos espirituales aquí me voy a meter en un gran lío porque hay que saber distinguir tiempos tenemos que saber distinguir los tiempos y para eso viene el Señor y tal vez lo que voy a decir lo voy a decir hasta el final si algunos no creo que nadie se ofenda porque aquí todos los que estamos no nos ofendemos entonces mire pues antídoto para la hipocresía es saber distinguir los tiempos o no hermano a ver no sea sincero antídoto para la hipocresía sería según Cristo Mateo 16 distinguir los tiempos porque estos cuates decían distinguían el tiempo cuando iba a llover y cuando no iba a llover pero no sabían distinguir los tiempos espirituales entonces antídoto contra la hipocresía conocer los tiempos entonces viene Dios y da una tribu primer libro de crónicas capítulo 12 verso 32 de los hijos de Isaacar expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía de hacer es decir es decir no solamente distinguía cuál era el tiempo sino que qué era lo que había que hacer esto para qué para combatir a los hipócritas quiénes son los hipócritas los que se prestan a predicar doctrinas de demonios que son vientos de doctrina que hacen un gran escándalo en la barca bueno entonces voy a dice acá y sus jefes eran doscientos y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes oiga pues todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin entonces todas las cosas son lindas en su tiempo todas todas son hermosas en su tiempo le podría poner muchos ejemplos pero me voy a ir más al grano porque me preocupan algunas cosas hermano de veras me preocupan algunas cosas a mí a veces me meten en grupos y se ponen a ellos a platicar y yo casi no me salgo solo para tantearlos no para tontearlos sino que para tantearlos que es lo que están diciendo chequeo ya sea en grupos en facebook en whatsapp y todo eso pero hoy recibí de un grupo de esos un mensaje a todo el grupo que estaba dado por un disque apóstol yo no sé si era así le dicen algunos y entonces puso él ahí verbalmente feliz navidad a todos los del grupo y que aunque quizá no sea esta la fecha pero de todos modos y se empezó a echar una subespeculación ahí va y yo me quedé oyendo o oyendo mejor dicho me mosqueé un cachito entonces dije yo ya sé lo que voy a hacer le voy a mandar una felicitación a él por su cumpleaños o sea le iba a decir a la voz mira que lindo que estés cumpliendo años te felicito te deseo lo mejor de la vida que el señor alargue tu vida feliz cumpleaños y yo sabía no lo hice usted quiere usted si le quiere meter en el callejón amigo pero yo sabía que él me iba a contestar si no es mi cumpleaños gracias pero no es mi cumpleaños ah bueno entonces el supuesto cumpleaños de Jesús no importa que día sea el tuyo sí no seas loco tenés tenés que tener claridad no conoce los tiempos si conoce su tiempo de cuando él nació pero el otro no lo conoce pero no le importa y entonces se va con todas las olas y el viento con un título porque no es con un ministerio con un título que entonces contamina un montón de gente y la gente dice pero si él lo está diciendo entonces la cosa está bien pero mejor me quede callado pues dije hoy se los cuento a los hermanos les voy a chismosear a los hermanos entonces miren pues todo en su tiempo solo déjeme decirle una cosita así rápido digamos hay tiempos este es un versículo muy importante miren pues miren 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 la luz tiene su tiempo las tinieblas tienen su tiempo ok miren pues se lo voy a mostrar Lucas 19 44 dos versículos más y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo entonces es importante conocer el tiempo porque si el tiempo llega y uno no lo conoce entonces le puede pasar lo que le pasó a ellos te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra por no conocer el tiempo entonces es importante conocer el tiempo y no estar confundiendo a la gente con otros tiempos entonces es que entonces una cosa bien tremenda existen puertas dimensionales eso lo hemos platicado siempre existe una puerta que es una puerta física tú eres Pedro y sobre esta piedra yo voy a poner mi iglesia la voy a edificar y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella puertas físicas increíbles increíbles es un decir pero los polos los dos polos son puertas físicas según la Biblia Apocalipsis capítulo 9 dice que cuando se destapa el pozo del abismo de ahí salen entidades espantosas pero es una puerta física no es dimensional es física y están encerrados un montón de las creaciones anteriores a la humana que hicieron un montón de cosas pero no ese no es el tema pero es física algunos dicen que el triángulo del diablo el triángulo de las bermudas es otra puerta física y así esas son puertas físicas pero también existen puertas personas yo soy la puerta el que por mi entrare entrará y saldrá y hallará nuevos pastos dijo nuestro señor pero también de nosotros dijo alzados alzad vuestras cabezas vosotros puertas eternas ustedes son puertas eternas digan el que está en la parte usted es puerta usted tiene que dar de puerta digan de puerta eterna pues entonces ¿qué pasa con la puerta eterna? ¿para qué sirve esa puerta eterna? según el salmo para que entre el rey de gloria entonces es una puerta cuando usted llega a algún lugar y usted hace una puerta se abre y ¡pau! entra el rey de gloria entonces eso es una cosa bien impresionante pero existe también la puerta de la fe y existe la puerta llamada puerta tiempo puerta tiempo entonces el tiempo es una puerta ¿ok? miren entonces Jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado mi puerta tiempo todavía no ha llegado pero la puerta tiempo de ustedes siempre pero ahora miremos otro cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano pero esta hora y el poder de las tinieblas son muestras este tiempo este tiempo es decir en ese momentito era el tiempo de las tinieblas cuando lo agarraron a Jesús si hubiera sido el tiempo de la luz no lo hubieran podido agarrar ¿me están jamás autorizó? y que muchos líderes hipócritas mentirosos con su conciencia cauterizada ¿sabe por qué le digo mentiroso y conciencia cauterizada hipócrita? bueno ya se lo expliqué pero hermano la mayoría de los pastores saben históricamente que este día no nació el Señor la mayoría que sea que solo se ha puesto a estudiar un poquitito hermano ni siquiera mucho tiempo media hora que se ha puesto a estudiar en diferentes lugares se va a dar cuenta perfectamente que esta es una celebración pagana pero entonces ya lo saben y mire si se quedaran callados no sería tanto su pecado pero ¿por qué lo predican? y se quedan como que sin nada porque tienen su conciencia cauterizada o ¿quién sabe? ¿quién sabe si no es porque a él es al que más regalo le llueven? no sé quizá a mí me preocupa porque en la puerta a tiempo sirve para que entidades entren a la tierra y el problema aquí no es solo eso sino que lo que se pretende es que entidades entren a la iglesia y con razonamientos humanos híjole me quedan 14 segundos para finalizar padre bendito esto está serio pero mire lo que dice Marcos capítulo 7 versículo 13 en esta palabra en esta versión con estas palabras y otras enseñanzas están demostrando que sus propias tradiciones son más importantes que lo que Dios pide mire esta pechita de este modo rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición que ustedes han transmitido y muchas cosas parecidas a estas hacen entonces hay unas versiones que dice invalidando la palabra de Dios a causa de sus tradiciones porque saben claramente que no se puede poner un árbol a la par del altar de Dios y lo ponen porque saben que no es así lo saben no son ignorantes los que son ignorantes esos el Señor los puede perdonar porque la Biblia dice pasando por alto los tiempos de ignorancia Dios manda que todo hombre se arrepienta en todo lugar pero aquel que teniendo conocimiento va a embrocar a toda una población espiritual también la Biblia le llama hipócrita en los siete hayes que le dice a los fariseos hipócritas que ni entraron en el rey ni dejaron entrar y tenían la llave del conocimiento o sea que sabían sabían padre santo solo este versículo porque aquí vienen otras cosas bien tremendas si quieres suben vénganse para acá entonces subió al altar que había hecho en Betel este verso lo mencioné anoche el día quince del octavo mes solo para apuntalar lo de las tradiciones es decir el mes que él había planeado en su propio corazón e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso y todo el mundo creía que lo que estaba haciendo era bueno y era un culto y que era a una potestad y nadie le puso importancia pero Dios se ofende entonces hermanos amados sinceramente yo creo que esto no sería necesario decirlo incluso en la época cuando mi pastor pastoreaba no me recuerdo que él haya hablado tan contundentemente en contra de esta fiesta porque no se había generalizado como está ahora pero cuando vemos lo babilónico que se ha vuelto es un viento de doctrina y aquí tengo otras hipocresías que deberíamos de chequear y después otras doctrinas pero son vientos de doctrina son vientos de doctrina pero me voy a quedar acá definitivamente debemos de pararnos y de reprender en el nombre de Jesús todo viento de doctrina y yo creo que en ningún momento podemos ceder hay tantas cosas que le quisiera contar pero tal vez fuera de internet otro día ¿verdad? pero corte internet porque definitivamente estamos siendo atacados de una manera impresionante el próximo año es un año de una preparación no se va a llamar el año de la preparación porque ya tuvimos un año de preparación pero es un año de preparación yo pienso que Dios nos está empujando a que sea preparada la iglesia para el encuentro con el Señor en el tiempo yo 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 que viene algo bien tremendo y cuando veo al lado hermano miro plataformas que están siendo utilizadas de diferente manera usted sabe que hablamos la vez pasada no sé si ustedes estaban de la ventana de Overton verdad de cómo le van cambiando la mentalidad al al a la a la humanidad verdad si si estaba usted y si no les ruego que por favor consiga el material para empaparse de esto que le estoy diciendo entonces yo le decía ahí que son utilizadas muchas cosas para cambiarle la forma de pensar a la gente es la antítesis del arrepentimiento la ventana de Overton es la antítesis del arrepentimiento porque arrepentimiento quiere decir cambio de manera de pensar pero para adquirir el pensamiento divino en cambio la ventana de Overton es cambio de manera de pensar para meter ideas diabólicas es yo le llamaría eso anti arrepentimiento entonces dentro de las cosas que yo les decía a los hermanos que van a utilizar el enemigo y que ya está utilizando son medios de comunicación masivos como las redes sociales internet radio televisión libros periódicos etcétera y digamos y dentro de lo que se está haciendo son las plataformas que proyectan películas quizá una de las que más claramente ha atacado en este tiempo es Netflix porque Netflix acaba de sacar una película en donde ya anda un montón de gente bien brava que quieren cancelar su suscripción a Netflix porque sacaron una película en donde Jesús y sus discípulos son gays todos yo creo que el único que no es gay ahí en esa película es Judas de veras hermano para porque lo que quieren es manchar y ofender entonces viendo yo esto a mí se me preocupa porque este es un un mensaje que está martillando la mente de toda la gente de toda la gente incluyendo cristianos y entonces dentro de su plataforma hay un montón de preparación para la mente quizá una de las últimas películas que pusieron fue la historia de los dos papas que están ahorita porque no hay uno sino que dos uno jesuita y el otro no y entonces ensalzan a uno de una manera tremenda y ese que está siendo ensalzado está haciendo una convocatoria para el 14 de mayo 14 de mayo creo que es para mayo de este año 20 para unificar la educación dice que dice que va a ser tan masiva la audiencia que no lo que no van a caber en el Vaticano y lo van a tener que hacer en en Italia en algún lugar en Roma saber en donde pues no van a caber no van a poder asimilar toda la gente de todo el mundo que va a llegar ahora unificar la educación de nuestros hijos o sea yo lo que veo es que si vienen cosas bien cardíacas y a los que tenemos hijos grandes hermano como su servidor pues ya son responsables cada uno y ya se les enseñó pero aquellos niñitos los vamos a tener que educar en casa a muchos de ellos los vamos a tener que educar en casa nuestros vecinos mexicanos están en un sistema impresionante de educación en donde ya en tempranas horas de su educación los están enseñando a los niños acerca del tercer sexo y de que y empujándolos para ello ya a partir del 1 de enero en México todo aquel que haga una compra con su tarjeta de crédito la entidad de Hacienda se llama allá también se llama SAT pero Hacienda van a cruzar datos su tarjeta de crédito con sus ingresos para perseguir el lavado de activos entonces si alguien compró póngale 5 mil pesos con su tarjeta de crédito y gana 4 mil voy a poner un ejemplo entonces venga para acá y usted ¿por qué? ¿de dónde sacó lo demás para pagar? no, no, es que mi abuelita me dejó mil pesos que se acaba de morir ¿y dónde está su abuelita? se murió ¿y cómo puedo comprar? hermano eso ya es el control total en México están con la camisa levantada muchos quedan pero ellos son 130 millones de personas y ni siquiera un millón de personas saben esto el año que viene Dios va a derramar su gracia sobre su iglesia pero ¿sabe cómo la va a derramar? sobre abundantemente pero ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque donde abunda el pecado sobre abundará la gracia entonces lo que nosotros estamos viviendo hermano no es simple yo tengo que hacerle un llamado a su conciencia para que despierte los que los que están dormidos en el sobor del conformismo y están en su zona de confort religiosa tenemos que avivarnos en el nombre de Jesús bueno yo he sido enviado por el Señor para hacer una especie a tala de advertir yo sé que eso a algunos no les va a gustar pero la verdad la verdad yo sí le quiero caer bien a toda la gente pero yo sé que no soy monedita de oro entonces me concreto a quererle caer bien a Dios y sé que le voy a caer bien a todos aquellos que también le quieren caer bien a Dios entonces ahí vamos a hacer una amalgama entonces vamos a orar póngase de pie por favor yo quiero dar una bendición hoy apostólica pastoral este paternal en el nombre de Jesús Padre yo te ruego que ese galardón y esa promesa que la hemos estado repitiendo tanto en estos últimos días de Génesis capítulo 15 venga sobre nosotros Señor esa bendición tripartita de no temas permite que se vaya el miedo Señor de nuestra vida no temas porque yo soy tu escudo Señor que esta razón tú eres mi escudo tú eres mi escudo protégenos Señor pon vallado alrededor de nosotros y permite que no seamos insensatos Señor de aportillarlo de abrir una brecha Señor y si lo hemos hecho perdónanos y permite que tu vallado sea reforzado alrededor de nosotros en el nombre de Jesús se ha puesto los tres círculos de protección que tú pones sobre aquellos que te agradan en cada una de las familias aquí representadas que sean protegidos Señor su persona individual su familia y aún sus propiedades que tú les has dado en el nombre poderoso de Jesucristo que este sea una una estampa una señal una firma que venga sobre tu pueblo para que se cumpla lo que está escrito que contra los hijos de Dios ni un perro moverá su lengua en el nombre de Jesús bendigo a estas familias que sean protegidas que sean envueltas Señor en el nombre de Jesús que nunca sean engañadas que las olas furiosas del mar aunque golpeen no los golpeen a ellos sino la roca incomovible de los siglos que es nuestro fundamento y la tercera cosa de la bendición Señor sé tú nuestro galardón y que nuestro galardón sea grande en el nombre de Jesús yo vengo ministrando eso concédemelo y concédeselo a cada uno de mis hermanos te ruego Señor que salves gente aquellos que tú Señor tienes designados desde antes y que hoy es su tiempo su puerta tiempo para la puerta fe toca su corazón en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo si hay alguna persona que quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador venga para acá al frente y permítanos orar por usted mientras mis hermanos cantan suavemente algo apropiado algo propicio a este momento pero dígale a su invitado hoy podría ser tu momento de nacer de nuevo vamos para adelante y tráigaselo también usted puede orar por él acá usted lo trajo bienvenido mi hermano aquí a mi derecha está viniendo una persona si hay alguien más aquí a mi izquierda veo dos personas más gloria a Dios es el momento para salvación es la puerta tiempo que se entrelaza con la puerta fe bienvenidos mis hermanos ahorita vamos a orar por ustedes si hay alguien más lo estamos esperando acá Dios Dios es bueno y nunca deja de salvar gloria a Dios vamos a orar ese himno es precioso como me recuerda la ida a Israel vamos a orar por los que han venido y si mientras estamos orando alguien más quiere venir puede hacerlo con toda tranquilidad y libertad aquí a mi izquierda vienen dos personas más me ayuda a bendecir amado hermano por favor extienda sus manos y empiece a bendecir padre en el nombre de Jesús bendecimos a estas personas que han tomado la decisión correcta de abrir su corazón al único Dios verdadero señor nuestra oración es clara para que la entiendan también las potestades esta gente no está recibiendo una religión esta gente está recibiendo a Jesucristo su único como su único y suficiente salvador y mediador entre ellos y tu señor Dios Todopoderoso señor Jesús de acuerdo a tus promesas escritas yo te pido que entres en su corazón vivifiques su espíritu que los hagas nacer de nuevo que se abran sus ojos espirituales y puedan ver el reino invisible y que sus nombres sean anotados en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo los bendecimos a cada uno de estos hermanos en esta abundante cosecha en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cantemos al Señor en el nombre de Jesús gracias papito lindo no importa la tormenta tu mano siempre me ayudará en el nombre de Jesús